Lo que conversamos en la mesa es que para que la innovación sea colaborativa tiene que ser dual. Me refiero al tema tanto de educación, como formativo de universidades y el sector empresa. Esa yo creo que es la base para que 17,2% crezca. Así sacan profesionales ya con un background en innovación y las empresas ya están avanzando para que estos profesionales se desarrollen en las empresas y se les pueda sacar más potencial.